Damas y caballeros, tomen su lugar. Hoy juega el líder del clausura, hoy juega el almadismo, el equipo que mejor ataca, el de más victorias, el de más goles, el que todos quieren ver, los que cayeron y los que van a caer. La gente sabe que hoy el espectáculo está garantizado. Esto es el color. Los integrantes del grupo de animación accedían con su credencial personalizada, poniendo el ejemplo de cómo alentar a tu equipo sin máscaras ni nada por el estilo. Los pasillos del huracán son recorridos por familias enteras del Pachuca y de La Franja también. Bienvenidos a Ciudad Paste. Día exacto, preciso e indicado para sacar las reliquias o la playera que tengas, pero que sea blanquiazul. En la cancha, los tuzos calientan ante la mirada del profesor Almada y un sol que pega duro. Algunos obsequios para la afición blanquiazul que nos acompaña. Llegó la hora, pero antes, un reconocimiento a gente importante. Raimundo Pérez, por sus 28 años en el club, hoy jefe de mantenimiento de las canchas de la UFD y el Hidalgo, además de un goleador de época como la Calaca González, ídolo y figura del Pachuca en los finales de los 80 y principios de los 90. Recibido entre cánticos y alabanzas, el timonel de este barco sale al campo. Su equipo, ansioso por demostrar su fútbol, salta hambriento de hacer daño y lo logra rápidamente con esta pincelada de Víctor Guzmán. Mira el estilo que ustedes ya conocen, el Pachuca busca más y más en el partido. Un verdadero espectáculo. Aunque algunos se lo perdieran por meterla a la botana, los tuzos seguían tocando y tocando la Puerta Poblana, hasta que el partido cambió de rumbo con la expulsión de Óscar Murillo. Sin embargo, con uno menos, se dio cátedra de esfuerzo físico. Sin regalar espacios, se volvió una barrera impenetrable. 35 puntos sumados, líder de la temporada y con hambre todavía de lograr más. Hoy desequilibramos un poco el partido con una jugada que la hemos entrenado mucho. Son cosas que también dejan satisfacción y nos dejan contentos por los futbolistas. Y bueno, tenemos que defender con un higiene de esta posición, por más que no da ningún premio, no es lo mismo salir primero que segundo. Después empieza un torneo nuevo y distinto, que es la liguilla, que lo tenemos claro. Pero tenemos que dejar todo nuestro trabajo en estas 10 días que nos quedan para cerrar el torneo de la mejor manera. Así que es muy importante el partido de Monterrey y de Puma. Y ya estamos pensando en el próximo rival con el cuidado, con la recuperación, con la alimentación de los futbolistas para llegar en óptima condición. ¡Gracias!